Las señales están, pero el cristiano y la iglesia duermen. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero la Biblia nos habla de que es tiempo de despertar. Aleluya. Despiértate tú que duerme y te alumbrarás Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los tesalonicenses de la venida de Cristo. Porque muchos ya decían que la venida del Señor, aleluya, ya había venido. Pero el apóstol Pablo especificando a la iglesia, aleluya, y le da cualidades, cuando iban a suceder estas cosas. Primero iba a haber una apostasía cual nunca hubo en la tierra. Y de repente será quitado el que ahora lo detiene. Aleluya. Que es la iglesia del Señor. La iglesia que está todavía en este suelo de tierra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña el apóstol Pablo, como muchos hermanos hoy también, a través de esta pandemia, cuantos se levantaron diciendo, aleluya, que estamos en la gran tribulación. Y cuantas cosas. Aleluya. Que la vacuna es el, aleluya, es el sello del 666. Y cuantas cosas. Pero nosotros tenemos que comparar con las escrituras. Lo que se habla afirmando a través de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y yo les decía a los hermanos, en la apertura del día jueves, que esta pandemia es una migaja de lo que Dios va a hacer en aquel día. Cuando la iglesia, hermano, sea quitada de este suelo de tierra. Cuando el Señor venga y diga, sube acá. Y la iglesia subirá. La iglesia que ahora está deteniendo las maquinaciones del diablo. Los planes del diablo. Que a través de la iglesia, estando en este suelo de tierra, desbarata todos los planes del diablo. A través de la oración, del clamor, del ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, no le deja mover como el diablo quiere. La iglesia lo está deteniendo. Aleluya. Pero Dios nos hace ver una migaja enviando esta plaga. Una plaga, hermano. Paralizó todo el mundo entero. Usted se debe imaginar cuando la iglesia no esté en la tierra. Aleluya. Dios se le lucha. Aleluya. ¿Tiene su imaginación usted o no? Aleluya. Lo que va a acontecer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. La iglesia está en la tierra. Ahora hay alguien que lo detiene. Aleluya. ¿Y qué dijo Jesús? La iglesia es la sal. La iglesia es la luz. Aleluya. Hermano, la iglesia es la sal que le da sabor. Le da sabor a la vida del ser humano. Le da sabor a este mundo. Pero cuando la iglesia sea quitada. ¿Qué dice la Biblia? Que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Porque el sabor se fue. Alabado sea el nombre del Señor. No tendrán. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, deseo de vivir por lo que va a acontecer. Aleluya. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano. Que Dios le da autoridad a la bestia. Le da autoridad para hacer guerra. A los santos. Y vencerlos. Aleluya. Hoy muchos teólogos dicen que es la iglesia. No, no, no. Está hablando del pueblo judío. Del pueblo santo de Israel. Aleluya. Y de lo que han quedado. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted va a ver que le da autoridad. Por eso el cristiano, hermano, que se quede, aleluya, para la gran tribulación. Olvídese de la salvación. Hoy tenemos la oportunidad. Que estamos en la iglesia. Que todavía, aleluya, hay alguien que la detiene que la iglesia. Hoy está el momento de convertirnos con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Hoy está el tiempo de vivir una vida agradable delante del Señor. Una vida sin hipocresía. Aleluya. Hoy que está la iglesia. Pero dice la Biblia que será quitado el que ahora lo detiene. Entonces le dará autoridad por 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Tres años y medio. Aleluya. Y dice que va a poseer el mismo Satanás en el cuerpo del falso. Aleluya. De la bestia. Usted sabe, uno, aquellos que han sido libertados. Sabe lo que es uno es poseer un cuerpo. Aleluya. Aleluya. Y no por cualquier demonio, sino por el mismo Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice, hermano, que tiene una herida de muerte que todo el mundo le verá. Y dice que sanará. Y muchos se postrarán, le adorarán. Porque va a ser lo mismo que el Señor. El anticristo, el falso. Va a ser. Lo que el Señor ha hecho cuando él vino. Aleluya. Tomás que dijo, Señor, si yo no meto mi dedo en tu, en tu costado, en tu hueco de la mano, no voy a creer. ¿Por qué decía él? Porque era imposible que en tres días esa herida tan tremenda se pudiera sanar. Y el diablo hará lo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero va a haber una diferencia. Que el cristiano que se quiere va a querer orar. Va a querer reprender. Aleluya. Aleluya. Pero ¿qué dice? Que Dios le dio autoridad a la bestia. ¿Para qué va a orar? ¿Para qué? Si hoy está el momento de orar, de clamar, de escapar. Por eso que es único vela y orar. Para que seas digno de escapar de la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo ha sido lanzado a la tierra. El diablo ha sido lanzado a la tierra. ¡Ay de los hombres! ¡Ay de los hombres! Y cuando ahí se se hay, viene con todo. ¿Y a quién va a buscar? Al que venía a orar. Pero era hipócrita. Aleluya. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida. El Cordero. Aleluya. Y como nosotros, hermanos, muchas veces venimos a Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, confesamos, nos reconciliamos y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Después lo va a leer usted en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 32 y 33. Habla y dice, este pueblo ha pecado, un gran pecado ha hecho. ¿Y qué hizo el pueblo? Hizo ídolos. La idolatría es un pecado que muchas veces el cristiano va a quedar si no arregla cuentas con Dios. ¿Y cuál es el pecado de la idolatría? El adulterio, la fornicación. Alabado sea el nombre del Señor. Son idolatrías que el hombre no quiere dejar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La ira, el cero, el pleto, la contienda, todas esas cosas son idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice, aleluya, Moisés se tiró al piso y comenzó a orar. A interceder por el pueblo que es misericordia. Y Dios dijo, quítate que voy a matar todo esto, te voy a dar un pueblo más grande. Pero hay intercedía por el pueblo. Señor, que es misericordia. Perdónale, Señor. Aleluya. porque muchas veces hermanos, nosotros también tenemos que orar con entendimiento. Aleluya. Porque a veces dice, pastor, estoy orando por mí porque, y hermano, ¿qué hizo usted? ¿Qué? No, no hice nada. Aleluya. Pero si usted hizo algo, tiene que confesar. No tiene que decir, no hice nada, hizo. Gloria a Dios. Para que podamos orar, Señor, ten misericordia. Porque a veces son, Señor, ten misericordia de hermanos que no hizo nada. ¿No lo sabemos? Si él dice, mire, pastor, dice esto, entonces vamos a pedir misericordia a Dios. Señor, ten misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés comenzó a orar. Le comenzó a decir al Señor, Señor, ten misericordia. Este pueblo ha pecado. ¿Qué dirá el enemigo que los sacaste del desierto? Aleluya, el Egipto y los trajiste al desierto para matarlos a todos. ¿Qué dirá el enemigo? Pero si tú no vas a perdonar a este pueblo, raenme a mí también de tu libro. Pero Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, yo no te voy a raer de mi libro. Yo voy a raer de mi libro al hombre que peca contra mí. A la mujer que peca contra mí. A él voy a raerlo, voy a sacarlo del libro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice que Dios le da autoridad a Satanás para hacer la guerra y vencer. ¿De qué le sirve el cristiano que se va a quedar? En la gran tribulación. Aleluya. De orar, de reprender. ¿Para qué? Si Dios le dé autoridad a la bestia para que le venza. Hoy, hermanos, que tenemos la oportunidad de convertirnos con todo nuestro corazón a Dios. Hoy podemos orar y reprender todas muestras espirituales de maldad porque Dios no da la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor porque toda autoridad os he dado. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que usted entienda esta noche aleluya que no es nada fácil para el que se va a quedar. Aleluya. Hoy andan investigando cómo va a ser el 666 si va a ser un microchip y esto. Yo no quiero quedarme para averiguarlo. Yo quiero irme a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hoy, hermanos, que la iglesia está en la tierra hoy tenemos aleluya el valor vamos a decir de no venir al culto de no venir a la oración si hay ayuno le ponemos excusa no venimos a que hay uno cuando hay inculto aleluya faltamos a los cultos ponemos otras prioridades primero hoy que estaba la iglesia del Señor en la tierra al dador de la vida le ponemos tantas excusas pero déjeme decirle algo en esta noche en aquel día cuando la iglesia sea arrebatada a la presencia de Dios el que se levanta lo sacará de las casas y no le va a decir si usted quiere no a punta de palo lo va a traer agarrotazo lo va a sacar de su casa porque todos le adorarán a la bestia y ese lo quiere misericordia alabado si al nombre del Señor no va a tener el privilegio de decir usted hoy no voy a ir a adorarle a la imagen hoy no voy a ir a adorarle a la bestia alabado si al nombre del Señor irá casa por casa casa por casa hoy se hará un culto en el campo de fulano hoy todos adorarán a la bestia y aquel no lo veáis yo no puedo porque me voy a quedar en casa andan o más hoy en el culto yo me voy a quedar y los soldados van a decir ¿cómo? ¿cómo dice usted? acá hay una dos o tres dice porque el cristiano sabe el que se va a quedar sabe sabe aleluya aleluya gloria a Dios no va a tener el privilegio de decir no voy a ir a no va a ir aleluya ahí van a comenzar los soldados a ilustrar las botas puntinazos aleluya 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 y el diablo se va a gozar con aquellos que venían a la iglesia a orar aleluya ese va a ser el plato principal de él aleluya por eso por eso iglesia tenemos que entender aleluya que tenemos que esforzarnos yo sé que cuesta muchas veces aleluya aleluya porque el señor dice ve a llorar para que seas digno de escapar de lo que se viene aleluya y esto no es nada hermano se va a escuchar rumores de que van a comenzar a morir los vacunados y que van a reforzar con otra vacuna la tercera y la cuarta aleluya pero no hay nada que lo detenga esto es una advertencia de parte de Dios aleluya porque usted va a ver que cuando la iglesia sea quitada se comenzará a derramar la copa de ira de Dios y este suelo de tierra estará bajo de dos clases de ira la de Satanás y la de Dios dos clases de ira aleluya y hay del que se queda hay del que se queda aleluya usted va a ver que las copas que se derrama dice y habrá pestilencia yo me imagino hermano esta pequeña migaja que conmovió al mundo entero se va a imaginar y cuantas muertes hubo en todo el mundo entero la Biblia dice que habrá mucha mortandad esas plagas aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso iglesia del Señor aleluya que podamos entender que esto no es un juego que esto hay que convertirnos con todo nuestro corazón aleluya que esto tenemos que consagrarnos como decía la alabanza de guardar nuestras vestiduras aleluya de no tener ni arrugas ni manchas para que un día podamos entrar a la presencia al gozo del Señor aleluya aleluya y dice que le da autoridad aleluya cuantas enseñanzas hermano nos enseña que están registradas las palabras nosotros podemos ver en la vida de David dice que él venía con sus valientes y le sale Simeí de la casa de Saúl y le sale el encuentro y lo comienza a maldecir le comienza a decir hombre perverso todas estas cosas te han acontecido hoy estás pagando lo que hiciste y cuantas cosas entonces uno de sus de sus soldados le dice mi Señor deme la autoridad para arrancarle la cabeza y él dice estos hijos de esa salvia y le comienza hablando a todo el ejército le habla y le dice el hijo de mis extrañas se ha levantado y este hombre de la casa de Benjamín si Dios le ha dado autoridad para maldecirme quien somos nosotros en aquel día Dios dará autoridad alabamos y al nombre del Señor pero no queremos para comprobar esas cosas si no busquemos la presencia del Señor consagremos nuestras vidas al Señor despojémonos de toda inmundicia despojémonos de todo pecado de toda maldad que no haya nada en nuestros corazones ni rencores escondidos porque dice la Biblia que aquel día serán descubiertos los corazones los secretos de los corazones y serán avergonzados alabados sean los hombres del Señor yo puedo estar sentado acá en el altar pero tener cosas en el corazón o puede estar sentado en esa silla y haber cosas en el corazón de que no sirve Dios no puede ser burlado Dios no puede ser engañado Aleluya y a veces ignoramos hermano cuando Dios nos habla en su palabra y dice antes que viniera esos pensamientos a nuestra mente ya Dios conoce antes que la palabra viviera en nuestra boca Él lo conoce y a veces venimos con mentiras con engaños pensando queremos reír de Dios o burlarnos de Dios alabados sean los hombres del Señor Aleluya pero este es el amor de Dios que podamos entender Aleluya alabado sea su nombre que Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan a la salvación y vida eterna y Dios comenzará a traer a los pródigos Dios comenzará a tratar con los pródigos porque la venida del Señor se acerca hay gente hermanos que han sido escogidos para salvación del vientre de la madre aunque hoy están apartados Dios los traerá alabados y al nombre del Señor Aleluya y Él es el que va a tratar Él sabe tratar con sus hijos Aleluya alabados y al nombre del Señor Aleluya la Biblia nos habla en el capítulo 13 después lea lo completo en los apocalipsis capítulo 13 nos habla que hay gente que ha sido escogida del vientre de su madre para la salvación y hay otros que son para la perdición Aleluya alabados y al nombre del Señor pero Dios traerá muchas veces hermanos Dios tiene que traer Aleluya a través de enfermedad de tratar porque muchas veces la disciplina de Dios trata con enfermedad porque si no el hombre no puede Aleluya volverse a Dios porque cuando le pasa esas cosas se acuerda que hay un Dios Aleluya pero Dios sabe como tratar y muchas veces tenemos que orar nosotros de no ser Aleluya de interponernos en el trato que Dios está haciendo con esa vida Aleluya alabados y al nombre del Señor Aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria Aleluya por eso queremos que en esta noche usted salga con entendimiento lo que va a ser esa gran tribulación cual nunca hubo Aleluya el que se queda Aleluya hoy hay cuantas religiones hermanos no se si hay aunque hay dos mil religiones pero en aquel día habrá una Aleluya todos se postrarán a adorar a la bestia Aleluya ya no habrá navidad ya no habrá fiesta del día del padre día de la madre porque todas esas cosas están satanás Aleluya ya no habrá Aleluya semana santa Aleluya porque todo es un disfraz Aleluya alabado sea el nombre del Señor Aleluya ya no habrá hermanos las fiestas paganas que hoy se celebran en muchos lugares Aleluya ya no se celebrarán los cumpleaños Aleluya solamente habrá terror alabado sea el nombre de Cristo Aleluya la gente la gente se desesperará se golpeará en el pecho como aquellos judíos que cuando vieron al Señor crucificado partiéndose la tierra corriéndose el velo ellos creyeron y comenzaron a golpearse el pecho ¿cuánta gente se golpeará el pecho aquel día? ¿por qué no creí cuando me hablaron? ¿por qué no me santifiqué cuando me decían que tenía que santificarme? ¿por qué no me obedecí cuando decía tengo que llenar mi lámpara con aceite? Aleluya alabado sea nombre del Señor Aleluya Aleluya tenemos que llenar nuestra lámpara seamos prudentes Aleluya ¿por qué no me decían cuando me decían tengo que dejar la soberbia tengo que dejar la entidez tengo que dejar el orgullo porque no me decían se golpearán en el pecho Aleluya alabado sea el nombre del Señor ¿cuántas veces me dijeron que tenía que perdonar? Aleluya ¿cuántas veces me dijeron que tenía que cambiar mi vida? ¿cuántas veces se me dijeron Aleluya que tenía que cambiar vivir una vida agradable delante de Dios ¿cuánta gente se golpeará aquel día? pero dice la Biblia muchos procurarán pero no podrán aleluya alabados sea su nombre Aleluya hoy tenemos escuche bien hoy tenemos la oportunidad de que la iglesia está todavía en la tierra Aleluya de que alguien al presente lo detiene Aleluya es tiempo de arrepentirnos no de labios sino con todo nuestro corazón Aleluya porque el Señor lo está llamando a un arrepentimiento a todos para que seamos dignos de escapar de lo que viene a la tierra póngase de pies en esta noche Aleluya Aleluya poderoso es el Señor hoy tenemos la oportunidad de iglesia hoy tenemos esta oportunidad que cada mañana Dios renueva sus muchas misericordias que podamos acercarnos al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro Aleluya pero un día se quitará esta oportunidad un día llegará ese momento que el Señor de los aires llamará a su iglesia sube acá llegó la hora de abandonar esta tierra que seamos dignos dignos de escapar de esta tribulación cual nunca Aleluya hubo en la tierra Santo Maravilloso aquel que necesita oración aquel que diga Señor yo necesito necesito que usted cambie mi vida cambia cambia mi corazón cambia mi carácter cuando sienta que la vida se te acaba no te rindas no te rindas mi hermano que Jesús es saturado aleluya porque en la tristeza llegamos guardados en el corazón venga que la vida lo que nos no te rindas no te rindas lo que la vida cierra no te rindas porque quiero ser digno de un día volar a su presencia oh santo, santo, santo santo maravilloso, santo maravilloso santo maravilloso presencia de Dios se sienta en suelo a Dios en esta noche Él está aquí, Él está aquí el fuego santo que santifica que quema la maldad que quema la impureza y el nombre de Jesús quita Señor lo que no es tuyo oh santo maravilloso, santo maravilloso quita lo que no es tuyo